Creer que esta agonía se terminará Que este vivir esperando por ti Es algo inútil, pues tú no vendrás Necesito creer que poco a poco te voy a olvidar Que hay otra vida que puedo vivir Sin que me ahogue tanta sol Necesito creer que esta agonía se terminará Que este vivir esperando por ti Es algo inútil, pues tú no vendrás Necesito creer que poco a poco te voy a olvidar Que hay otra vida que puedo vivir Sin que me ahogue tanta soledad Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Necesito creer que una mañana voy a despertar Sin que mi cama me hable de ti Sin que tu foto me haga llorar Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar Pero mi cuerpo me hable de ti Pero mi cuerpo me habla de ti Aunque te olvide, en mi piel vas a estar Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad No puedo soportar tanto dolor Amor, amor, ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Qué decís, Nietzsche? ¿Estás segura? Ay, qué procesión, sí, que estoy segura Tengo la dirección con pelos señales lunares ¿Me dejás que te cuente desde el principio? Sí, senta, senta Bueno, te cuento Resulta que yo llegué al banco, ¿no? Y me atendió un hombre lindo, hermoso, ¿no? Entonces le dije que estaba averiguando Si una persona que tenía cuenta allí Estaba extrayendo dinero, ¿me entendés? Sí Entonces, esperá, no hierbas Entonces él me preguntó si yo era familiar directo de él Yo le dije, no, no soy Me dijo, ah, entonces no le puedo dar Ninguna información Porque esto es informe confidencial Yo no le puedo facilitar nada ¿Entendés? ¿Y entonces? Paché en esa, nena Entonces justo lo llamaron de adentro Y él se fue Yo vi un muchacho más joven allá Y dije, chao, voy para allá Le empecé a preguntar a él Y cambié el verso Le dije Que yo tenía un amigo Que había viajado al extranjero Que yo había perdido la dirección Y que como este amigo Tenía su cuenta ahí En ese banco Yo quería que me hicieran el favor De facilitarme la dirección ¿Y te la dio? Sí, que me la dio Ajá Es aquí en Estados Unidos Un lugar, mira, espera un poco Un lugar que se llama Denver ¿Ves? Yo lo noté acá Letra por letra Y número por número ¿Qué te parece? Entonces quiere decir Que él está vivo ¿Vivo? Si le están mandando periódicamente Guita Me lo dijo el muchacho ese Todo esto lo tiene que saber Estrellita No, no, no No, no, no Pero por qué no Escuchá Que no te apures Esperá, por favor Pero cómo es posible Cómo es posible Entonces quiere decir Que está vivo Y nunca escribió Ni le dijo nada A ella La hubiese llamado por teléfono Pero qué es lo que le pasó A ese hombre No, no la quiere más ¿Por qué la abandonó? No sé yo ¿Por qué le habrá dicho Mi desachanchada? ¿Por qué le va a hacer desachanchada? Si parecía tan enamorado De ella Muy bueno Pero esto es lo que Lo que pasó Esta es la realidad Así que Además, maestra Estoy pensando Que tiene la nena Tendrá tan mal corazón De quitársela a la madre Eso es difícil pensarlo Pero es lo que pasó Así que Parecía Bueno el chico Parecía noble No, todos los hombres son iguales No sabés cómo son Una mujer los puede dar vuelta y media Mirá Son desonzos Yo pienso que toda esta historia Tiene que ver la doctora esa Sí, seguro Pero Dios mío Pobre estresita Ahora que está sufriendo tan No voy a saber los problemas que tiene No hay que decirle nada No, escúchame Tampoco puede quedar esto así Él se tiene que saber descubierto Tiene que avergonzarse Me acuerdo una cosa ¿Qué? Y si le escribo una carta a esa dirección Y le digo todo lo que ella está sufriendo Me parece buena idea Sí, pero también Hacele Hacele ver que sabemos Torturálo ¿Entendés? Desangrálo Así cuando nos contesta Sabemos a qué atenernos Sí Lo que voy a hacer Ojalá que Que reaccione Que dé la cara Ay Dios mío Pobre creyente Pero no nos hagamos demasiada selección Lo que sí te digo Meche Por favor De esto ni una palabra estrellita Por favor De esto ni una palabra Tú te dices No me lo puedo Kr Te dices Luego ¡Gracias! Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Estas aquí. Estás aquí, mi amor. Cerecita, no te fuiste ¿Estás aquí? Te extrañé tanto ¿Tanto? ¿Por qué no venías? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no venías, mi amor? Nada, nada Cosas mías Tonterías, no me hagas caso ¿Pero cómo no voy a hacerte caso? Cerecita, te necesito Te necesito tanto Sin vos es como volver a la sombra, a la oscuridad Al silencio Vos sos la luz de mis ojos, mi amor Mi alegría Dos días estuve en el infierno después de haber logrado ese pedacito de cielo que fue Cuando te dije que te amaba Cuando quise abrazarte Mi amor, ¿por qué no venías? ¿Dónde estabas? No, no, no Olvídalo Ya estoy aquí Sí, pero no vas a volver a escaparte, ¿verdad? No ¿No? No, no Te amo Te amo Te amo ¿Dónde estás? Ay, pero Las cortinas están desolidas, muy bonitas, ¿eh? Me despido a los días Y... Y... Todo vuelve a estar como antes ¿Te acordás cuando me dijiste Hágase la luz y la luz se hizo? Sí Si la luz se hizo de veras en mi corazón, noticita Bueno, arriba Vamos Arriba Arriba Eh... Así va a estar mucho mejor Pero qué malcriado me salió este muchacho A ver, así, sentarse en el sillón Voy a tener que ir castillando Ay, te parece poco castigo a dos días sin voz ¿Qué? Estresita ¿Dónde estás? ¿Aquí? Estás lejos No, no, es igual que siempre No sé, es como que... Como que no puedo alcanzar Es que... Tenemos que ser más formales, ¿sabes? Tenemos que hacer muchas cosas ¿Te acordás del libro que te regalé? Sí, sí, claro Bueno, tenemos que... Aprender a leerlo Porque lo otro va a demorar ¿Lo otro? El cielo de la operación ¿Te imaginas lo maravilloso que va a ser cuando vuelvas a ver? Ah, sí Cuando camines por todos lados, solo y libre ¿Te das cuenta en cuántas cosas lindas tenés que pensar? Sí, Estresita, sí Sí Lo más importante es saber qué es Saber que en esos planes Tienen sus sueños Están juntos Están juntos Están juntos Otra vez están juntos ¿Y qué planes tenés ahora, querida? No tengo, no tengo planes Supongo que no te vas a dar por vencida, ¿no? ¿Qué querés que haga, mamá? ¿Qué querés que haga? No le interesa Además, Estresita va a terminar enamorándose de él Porque es muy difícil enamorarse de él Tenés que recordar Que sobre ella En cierto aspecto Tenés una ventaja Es una mujer comprometida Pero él no lo sabe ¿Sabe? Pero puede saber No se te ocurra decírselo Porque no tiene que saberlo ¿Por qué? Porque no Porque Lili tiene razón Estresita es la única que puede salvarlo Pero, ¿qué querés tenés en que se sale si no puede ser tuyo? Lo quiero, mamá Lo quiero y no me importa Quiero que esté bien Quiero que se sane Quiero que se cure Que pueda ser una vida normal Que pueda ser feliz Aunque sea por ella Y me duele que sea por ella Pero prefiero verlo bien Yo preferiría que quedara ciego Eso no es amor Eso es egoísmo Sí Hay muchas maneras de querer Y yo, lo que no puedo poseer Lo destruyo Sí Gracias 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 Me costó Cristina que te vas a quedar Sí, estamos ocupadas en algo muy hermoso Y por mí no va a dejar de ser Ven Ven Sí Decime ¿Por qué hiciste esto? Gracias Me lo imaginé ¿Qué le echaste? Sal Pimienta, vinagre Y mi medio frasco De un remedio de modesta Era horrible En realidad no lo hice Para que le gustara Está muy enojado conmigo No, no No comprendo tu buena intención Estuvimos hablando con Luis Ángel De la operación ¿Ya sabes cómo La va a ser? Aún Lo estoy estudiando Preciso que conozca Hasta con los ojos cerrados Toda la compleja conformación Del órgano visual Pero podrá hacerlo Para lograrlo La primera tentativa No fue muy exitosa Que digamos Estuve trabajando En la sala de disección Con Y aún no tengo el pulso Muy fiel Bueno, pero Sigue así Todo le va a salir muy bien ¿Quién tuviera tu fe? Tu optimismo Eso no cuesta nada Dios lo da a montones Entonces pedile A Dios que me ayude Muy bien Así lo haré Pero usted tiene que prometerme Que no va a fallar No Pondré toda mi voluntad Para vencerme a mí mismo Me parece muy bien Ahora, ¿sabes? Hay Instrumentos Que se rompen Y después se convierten En objetos Inservibles Espero que mis manos No hayan sufrido Un daño irreparable Porque ellas Tienen que devolverle La vista, Luis Ángel ¿Complacida? No, siempre tengo ganas de escuchar más Porque están bien Ah, por favor Creo que sos un crítico demasiado amable Yo opino que me falta un poco todavía de De ejecución De limpieza Me falta un poco Yo mucho no entiendo No hay que ganar la buena música Pero Me pones mucho sentimiento Para tocar No sé A mí por lo menos me Me hacen sentir tantas cosas Me siento más Más buena Mejor Es como si lo único Importante en la vida Fue el amor Qué lindo Tantas cosas Tantas cosas Me hacen sentir vos ¿Yo? No Mi música Bueno Tu música y vos Lo mismo Lo de recibe Fue un himno de amor Por lo menos como yo creo que es el amor Y lo de recibe ¿Cómo crees vos Que es el amor? Una mezcla de De pasión y ternura La plenitud de dos seres que Que se unen en uno solo Algo intenso Y dulce Algo que te puede hacer reír Y llorar Algo que te puede Dar el sentido de la vida O Arrastrarte hacia la muerte ¿Cómo lo sentís vos? Bueno, más o menos igual que vos Pero creo que se te olvidaron Algunas cosas ¿Cuáles? Devoción Comprendración espiritual Dedicación plena al ser que se ama Un poco de egoísmo, tal vez Un poco de sacrificio, también El amor es así Es absorbente, celoso Y no quiere compartir con nadie su magia Cualquiera que te escuche Piensa que has amado mucho Yo mismo pensé yo de vos No En realidad nunca Nunca me enamoré Siempre jugué de amar, pero Nunca sentí nada profundo ¿Querés decir que ahora sí lo sentís, entonces? Puede ser A lo mejor para Para darme cuenta que no puedo tenerlo Me agarra, me quiere atrasar, me quiere besar Yo no le puedo decir que sí, pero tampoco le puedo decir que no ¿Qué hago, Modesto? Bueno, tenés que tratar de sobrellevar la situación lo mejor posible, ¿no? Sí, pero es que pienso que estoy haciendo algo malo No No Vos estás haciendo una obra de bien Lo mismo me dice, Cristina, no necesitas esto Lo que pasa es que Cristina no entiende Que para mí todo esto es muy difícil No, lo que pasa, querida Que la señora es madre Y nosotras las madres Cuando se nos enferma el nene ¡Oh! Nos pide pajaritos volando Y se lo traemos para conformarlo Sí, Modesto, pero él no es un nene Yo no soy un juguete para que juegue conmigo Es el que ha tomado como su tabla de salvación, nena Es cierto Está tan contento Me da pena engañarnos No sé qué bien, ya no sé cómo tratarnos Ahora que sé quién me quiere como hombre No puedo alentar un sentimiento que yo no puedo corresponder Sí, pero... Lo peor de todo es que Es que no puedo tener una actitud de cariño con él Porque siento que estoy engañando a Juan Ay, Dios mío, qué lindo que me hiciste Ay, no te mirarás por él Ay, no te mirarás por él Ay, esa carta que yo mandé certificada urgente La habrá recibido el señor Juan José Hola, mi amor ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien un beso ¿Bien? Bien ¿Cómo te fue? Bien Está entrando Estamos anunciando una nevada Fuertísima Recomendaron a todo el mundo que se fana para sus casas Porque parece que va a haber problemas con el tránsito Estoy congelado Por suerte acá el frío no se hacía No, no Ah, ¿todo bien? Me tomaría un coñac, ¿me querés? Bueno, se acompaña Ah, ¿está usted tomando? Deje, señor Yo abro Ah, bueno ¿No hay una botella abierta? No, y compré una nueva, así que tenés que abrir Ah ¿Qué es, Marta? Ese... Es para la señora Ah Ese pobre Hola ¿Qué va de la cocina? Sí Tuve que firmar Que viene de allá Y mira quién está dirigida Gracias, Marta ¿Poquito o mucho? Poquito, poquito ¿De quién es? Es de mi hermana Una vez que te mandé una postal y me contesté ¿Ah, sí? Sí Bueno Toma Gracias Salud ¿Por qué tendremos que vivir en un país tan frío como este? En cualquier momento nos vamos a convertir en pingüinos ¿La nena? Está con Marta La voy a ir a ver un ratito Ahora viene Señor Juan José Quien le escribe es modesta Supongo que usted se acordará de mí No lo hice antes Porque desconocía su dirección Y ahora la conseguimos preguntando en el banco En realidad no sabíamos si usted estaba vivo Pues nunca llegaron noticias suyas Nada le he contado a Estrellita Porque se moriría de pena Al comprender que usted la abandonó Yo quiero hacer Un llamado a su corazón Por esa pobre chica Que vive sufriendo Y llorando por su esposo Y su hijita perdida Y con la única esperanza De que algún día la nena y usted A quien sigue amando Con toda su alma Volverán a sus brazos los dos Porque te veo tan recuperado Tan contento Pero qué ingrato fuiste con tu padre y conmigo Sí, es real, mamá, es real Pero lo siento, lo siento mucho No sé, escapa a mí No Es este dolor que tengo Que me vuelve egoísta Y que Sabes, no, no No soporto que nadie me ayude Que nadie me consuele A lo mejor no me lo pueden comprender ustedes Pero bueno, es así Lo comprendo perfectamente, querido Vos sos un ser muy sensible Y vivís todo muy intensamente Sos como una tormenta de verano Que arrasa con todo Y al instante Brilla el sol nuevamente ¿Por qué lo decís? ¿Será que para ponerme a tono con vos Me he vuelto poeta? No está mal, mamá No está mal ¿Y? Salió el sol nuevamente Salió el sol con todo su brillo Con todo su apriendo Cuánto me alegro Sí Pero esa luz que Que puede iluminar mi vida, la mente Aunque Aunque pueda hundirla Es otra luz Es una pequeña estrella Triángula Brillante La más clara del cielo Viste, poeta siempre me ganas Mamá Vení Hablaste con Estrellita ¿Te explicó? ¿Te dijo algo? Sí Me dijo que tuvo que venir hasta acá Y regañarte Sí Esa es real Pero Yo lo que te pregunto es si En relación a lo que yo le confesé Bueno, que le amaba ¿Qué te dijo? ¿Por qué se capó? Bueno, querido Lo que pasa es que ella se sorprendió ¿Sabes? Ni sospechaba que tu sentimiento Fuera tan hondo Tan profundo Ella Se fue totalmente Desconcertada Ah, bueno, entonces quiere decir Que no le desagradó Bueno, si le hubiera desagradado No hubiera vuelto ¿No te parece? Claro, sí Tienes razón Se extrañó a mi mamá Porque la veo como Como retraída Como Que no permite que la toque Bueno Lisángel, yo Justamente acerca de eso Quería conversar con vos Yo creo que tenés que comprender Que el carácter de las relaciones Entre ustedes Ha variado un tanto Porque Cecilia Antes se desenvolvía Con total ingenuidad Se trataba con el cariño De una hermana Pero ahora Al conocer verdaderamente Tus sentimientos Ella Se siente como Turbada Cohibida ¿Entendés? Además Imagínate Ella que es de naturaleza Tan tímida Tener que estar aquí A solas con vos En la habitación De un hombre Que la ama En fin Se siente un poco violenta ¿Te das cuenta? Yo Te aconsejaría algo Que vos Tratara de ser Menos impulsivo Y menos Apasionado Yo creo que Vos vas a tener Un poco de razón Porque Lo que pasó Fue que Con la alegría Del reencuentro Bueno La estreché Entre mis brazos Quise Quise abrazarla Quise besarla Y A ver me pareció Que como que Estaba retraída Como Como asustada Bueno Vos Dale tiempo Que ella se acostumbre A este nuevo tipo De relación Y que vaya Aceptando Tu cariño No, no te acariciaste Sí Es tan inocente ¿Sabes? Pienso que Que debe ser La primera vez Que un hombre La acaricia ¿No te preocupes? Ah Luis Ángel Hablemos un poco De tu operación Ahora ya no vas A mirar a operarte No, no Por supuesto Ahora sí Quiero operar a mamá Cuanto antes mejor No sé ¿Te imaginas? ¿Te das cuenta Cuando tú otra vez Vuelvas a manejarte Por vos mismo? Cuando vuelvas a ver Cuando pueda ver Su rostro mamá El rostro de Tresita ¿Cuándo vas a la operación? Bueno Esa es una decisión Que tiene que tomar tu padre Él se está preparando Muy concienzuramente Para eso Sabes que es muy Meticuloso Quiere que la operación Sea todo un éxito Y por supuesto Cuanto antes ¿Sí? Cuanto antes ¿Sí? ¿Sí? ¿Dóctor? Doctor Aldama Doctor Aldama Doctor Aldama Despiértete Doctor, ¿qué tienes? Doctor Despiértete Soy Estrellita Vamos, levántate Vamos Vamos Soy yo, Estrellita ¿Me escuchas? Estrellita Despiértete ¿Pero qué hizo? ¿Pero qué hizo? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Por qué? Doctor 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 Todo es inútil ¿Qué cosa? Mi esfuerzo Mi voluntad La curación de mi sangre ¿Qué? ¿Qué? Hay que olvidar No Hay que olvidar Escúcheme Luis Ángel se quiere operar No se lo dijo Cristina Cristina No, no No la vi Y al despacho No la vi Escúcheme bien Luis Ángel se quiere operar ¿Eh? ¿Le está bien otra vez? Todos confiamos en usted Todo depende de usted Todo Todo es inútil Después Me das cuenta Yo Yo estaba triste Reprimido Y a veces es necesario olvidar Cuidado 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 Venga, siéntese Venga, siéntese aquí Un paso para atrás Cuidado Cuidado Cuidado, por favor Escúcheme Escúcheme Entiéndame Usted se tiene que curar ¿Me escucha? Usted se tiene que curar Se tiene que curar para curar Mi hijo ¿Me entiende? Pero si no lo va a conseguir No le da vergüenza Ayúdame, Tresita Ayúdame ¿Cómo? Aquí no puedo hacerse Aquí no está la botella ¿Dónde fue? No quiero ser No quiero ser reino No basta decirlo Tiene que conseguirlo Tiene que lograrlo Pero es tan difícil Pero no es imposible Usted tiene que tener fuerza Tiene que tener valor Para mí es como una enfermedad Usted es médico Tiene que curarse a sí mismo Para curar a los demás ¿Me escucha? No Yo Yo sabía Lo que iba a pasar No debería aceptar ese regalo Ay, qué onda Madre 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 Espere que Espere que Ya no tiene remedio Venga Ya está Venga Venga, vamos a acostarse Yo le ayudo Yo no tiene Nada más que Cristina no llegó Le voy a decir que se acostó Porque tenía un dolor de cabeza ¿Puede caminar? Dejame Sí, todo bien Sí, todo bien Está bien, Filipe Dejame Dejame Seguro Seguro que pones Sí, sí Tenía cuidado Madre Madre No es Filipe Alguien tiene la culpa De todo esto ¿Quién? ¿Quién? Haya llegado de la calle En esas condiciones Porque yo estaba afuera Yo lo vi perfectamente Cuando entró Guardó el poche En el garage Y entró Derechito, derechito A ver ¿No te fijaste Si traía algo En la mano? Si traía alguna batería No No traía nada No No traía nada No traía nada ¿Dónde vas a caer en coche? ¿Habrá encontrado Lo que querés comer? Y fijate Anda Pero no creo No creo Porque yo estaba aquí Todo el tiempo Estuve en la cocina Así que yo no vi Yo tengo que averiguar Y bueno, averiguamos Tienes que saber Si te fijas Bueno, señora Gracias Aquí te traigo algo Para que le compres regalos A esos chicos De los que me hablaste Hasta donde vos vivías ¿Cómo no me voy a acordar? Ya te lo prometí Entonces le voy a comprar Algo lindo Juguetes para los chicos Sí Decime que Los camellos de los reyes Se atrasaron Algo por el estilo No importa No importa Que se atrasen Pero que vengan ¿Quiere el desayuno aquí Yo se lo llevo No, no No, prepárenmelo aquí Maresa Pero voy a ver a Mauricio Porque anoche llegó tarde No se sentía bien Y esta mañana tampoco Andamos un poco No se preocupa Ah, pero No se dio ni cuenta No se dio cuenta Que eran por las copas ¿Viste? Sí ¿Qué te pasa? ¿En qué pensar? Lo rellamaron Pero lo primero Para mi hija Lo pasó tan lejos De mí Le vamos a poner un nombre ¿Le vamos a poner un nombre? ¿Qué nombre le vamos a poner? Si seguís comprando Hay tantas cosas O sea, no no vamos a entrar En este departamento Ya no caben Ni los billetes A mí todo me parece Poco para ella Pobrecita ¿Qué falta? ¿Qué patita? ¿Por qué le tenés lástima? No, no, no es lástima Lástima no Lo que pasa es que No me puedo sacar De la cabeza Que no conocí a las madres Bueno, pero Cariño y atención No le faltan Ya lo sé Yo estoy muy agradecido Pero Una madre es una madre Ya veo que por mucho que haga No voy a dejar de ser una sustituta Por favor No te ofendas No quiero decirte eso Pero Yo estoy muy agradecido Por todo lo que sé Es que yo espero Algo más que agradecimiento Con José Bueno, por favor No discutamos por esto ¿Sí? Si hay algo que me gusta Y que realmente disfruto Es la paz Y el buen clima Y el El buen ánimo que hay Que me he dado por vos Alrededor ¿Por qué? No sé Están el billete ahí ¿Por qué no Las llevas a pasear un rato? ¿Vamos a pasear? Sí, hay un poquito de sol Aprovechá ¿Vamos a pasear? Vamos Sigue poniendo Vamos a pasear un poquito Vamos a partir un poquito ¿Llevámoslo eso? Tomá, llévatelo 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 Bueno, aquí está Llévatelo Ya nos vamos con el dos ¿Sí? ¿Así la llevo? No, no Poner un abrigo Vamos a la habitación Que te lo voy a venir No, no, está bien Se lo pongo yo ¿Cuál le pongo? ¿Esta rosita? Sí, poné ¿No? No, 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 pues sí Chao, hasta luego Juan José Eh, te quería decir que No sé, no me estoy sintiendo muy bien últimamente acá Y me gustaría que Que nos mudáramos ¿A vos qué te parece? Sí, sí, a vos te parece Yo sé que habría visto No hay idea Vemnos No hay que ver ¿Vamos? Chao 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 Esa maldita mujer nos localizó. Puede llegar otra carta, un telegrama y caer en sus manos. Es preciso desaparecer de nuevo. Pero ahora he pasado una tarde tan entretenida. ¿Solo por eso? Pensé que te habías alegrado de verme. Bueno, también, por supuesto. Por supuesto. Dos palabras terribles. ¿Por qué? Cuando una mujer le pregunta al hombre si la ama, y el hombre le dice, por supuesto, quiere decir que lo perdió. Ricardo, qué cosas tenés. De modo, ¿qué has pasado todos estos días entregada a las dulzuras de la vida familiar? Bueno, no solamente dulzuras. He tenido también muchos sin sabor. Tu marido, como siempre. Fíjate que no. Esta vez no ha sido Mauricio. Al contrario. Él me dio una gran alegría. Claro, por supuesto. Con su costosísimo y preciosísimo collar de perlas que te regaló. No, por favor, Ricardo. No lo diría nunca por eso. No. Lo que pasa es que él ya estaba abandonando su hábito de beber. Creo que se ha curado. Qué bien. Y sobre todo lo que más me emociona es el motivo por el cual lo ha hecho. Vos sabés que está estudiando y está tratando de encontrar el modo de operar a nuestro hijo para que vuelva a ver. Qué maravilla. Yo pienso que si mi hijo vuelve a ver sería un verdadero milagro a nuestro ordinario. Sí, 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 supongo. Y además eso colaboraría también para que Mauricio se rehabilite del todo. Perdón. ¿No habías dicho que había dejado su vicio? Bueno, está tratando. Es una cosa progresiva. Pero realmente tiene una fuerza de voluntad admirable. De modo que los valores del doctor Aldama han subido y en este momento es casi, casi un héroe. ¿Por qué lo decís de esa manera? Yo te diría... porque estoy celoso. Siempre y cuando vos me concedieras el permiso de sentir celos. Por favor. El afecto que yo te tengo no tiene nada que ver con mis sentimientos familiares. Sé que estoy en un segundo plano. Y mucho más cuando estás en un momento tan dichoso como este, ¿no? Realmente te lo tengo que decir. Y disculpame, pero... todo lo que concierne a mi familia está por encima de todo. Y en este momento me siento realmente feliz. Quizá Mauricio se recupere. Probablemente Luis Ángel vuelva a ver. Y hasta Lili parece que ha sentado a cabeza. Está estudiando muchísimo. Y va a sacar buenas calificaciones en el examen. No, no, Franky, no puedo, en serio. Entendelo. Si sigo faltando clases me van a aplazar. Uy, no seas tonta. Das el presente y después te rateás. Sí, claro, pues. Los problemas vienen después, cuando llegan los exámenes. Bueno, escúchame, querida. ¿Vos querés salir conmigo, sí o no? ¿Cómo no voy a querer salir? Bueno, está bien. ¿Nos encontramos mañana donde siempre, sí? Está bien. Mañana donde siempre. Bueno, chao. ¿No hay un beso para mí? Chao. Un beso. La Franky, ¿no? Sí. ¿Qué te dijo que tenés esa carita de preocupación? Nada. Hablamos las mismas cosas de siempre. Cómo te envidio, Lili, cómo te envidio. Qué lindo es estar enamorada y ser correspondida. Sí. Es divino. Cómo triste es amar sin esperanza. Bueno, nena. No te vas a poner dramática, ¿no? A lo mejor Lili Sanchez después se enamora de vos. Mientras esté estrechita acá, ¿no? Bueno, pero ella se va a ir después de la operación. Bueno, sí, pero para eso falta mucho. Me gustaría que aunque sea supiera que lo amo, aunque esté ciego. Y que lo seguiré amando aunque no recobre la vista. Me gustaría ayudarlo, que me necesitara. Ocupar el lugar que ocupa ella tiene tiempo. ¿Por qué no vas ahora con él? Él ahora está contento. No, no, me duele mucho estar con él. Es duro, es duro. Viste, estar con un hombre que... que lo querés y sabes que nunca te va a dar un beso, que nunca te va a decir una palabra de amor. Sí, Cate, tú tenés razón. Yo te entiendo. Me besara, aunque sea una vez. Para tener el recuerdo de su beso toda mi vida. Papá, te mandé a buscar porque quiero que hablemos formalmente sobre el tema de la operación. Está bien, tenés razón. Mirá, cuando me lo planteaste, era apenas una suposición. Algo inseguro, ¿no? Quería saber cómo reaccionabas. Claro. Bueno, en un principio yo te dije que no me interesaba. Que no quería operarme. Después me negué. Bueno, ahora estoy dispuesto a someterme a esta intervención. Papá, también me advertiste que había peligro, que correría riesgos. Quiero... Sí, sí, sí. Se trata de algo experimental, un nuevo método quirúrgico. Sin antecedentes, sin experiencias previas. Bueno, pero ¿hasta dónde llenan esos riesgos? Quiero saberlo. Decime por lo menos qué posibilidades tengo de... de curarme y cuál es de morir. Bueno, ahora que lo he estudiado más profundamente... hay pocas posibilidades, ¿no? Claro, todo depende de mí. Bueno, ¿entonces? Suponiendo que un... un fracaso tal vez pudiera ser... Bueno, pero eso no me importa. Ya estoy ciego, papá. Además quiero intentarlo, viejo. Quiero intentarlo por estresita. Ella lo desea. Y sobre todo porque, bueno, creo que va a ser por nuestra felicidad. Voy a... Voy a poder disfrutar de la vida. Verla a ella. A nuestros hijos. Además quiero decirte que te quedes tranquilo porque... Estresita no va a dejar de amarme si la operación fracasara y... Y yo sí ese ciego. Papá. ¿Qué? ¿Ya estás preparado para operarme? ¿Puedes hacerlo? Yo... Mirá, quiero que sea cuanto antes. Por favor, cuanto antes. Fija la fecha. ¿Pero cómo dice...? ¿Pero cómo depende de mí? ¿Pero cómo depende de mí? Suponiendo que un... Un fracaso, tal vez, pudiera ser... Bueno, pero eso no me importa. Ya estoy ciego, papá. Además quiero intentarlo, viejo. Quiero intentarlo por estresita. Ella lo desea. Y sobre todo porque, bueno, creo que va a ser por nuestra felicidad. Voy a... Voy a poder disfrutar de la vida. Verla a ella. A nuestros hijos. Además quiero decirte que te quedes tranquilo porque... Estresita no va a dejar de amarme si la operación fracasara y... Y yo sí ese ciego. Papá. ¿Qué? ¿Ya estás preparado para operarme? ¿Puedes hacerlo? Yo... Mirá, quiero que sea cuanto antes. Por favor, cuanto antes. Fija la fecha. Necesito creer que esta agonía se terminará. Que este vivir esperando por ti es algo inútil, pues tú no vendrás. Necesito creer que poco a poco me voy a olvidar. Que hay otra vida que puedo vivir sin que me ahogue tanta soledad. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? ¿Quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad. No puedo soportar tanto dolor. Necesito creer que una mañana voy a despertar sin que mi cama me hable de ti, sin que tu foto me haga llorar. Necesito creer que alguna noche te voy a olvidar, pero mi cuerpo me habla de ti, aunque te olvide, en mi piel vas a estar. Amor, 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 ¿dónde estará tu amor? Amor, amor, ¿quién llenará tu amor? ¿Quién te amará? Amor, 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 llena mi soledad. No puedo soportar tanto dolor. Amor, ¿dónde estás, amor? Amor, amor, ¿dónde estás, mi amor? Gracias por ver el video.